Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este día nos hemos venido a la laguna de Apastepeque ubicada en San Vicente. Miren qué hermosa vista, miren qué hermoso lugar, el agua se mira súper rica, miren ahí nos vamos a subir a la lancha. Miren ese restaurante que está como en el agua, allá vamos a ir obviamente, así que la verdad que fue una experiencia inolvidable. De verdad que les recomiendo este lugar, está súper súper bonito para visitar. No se mueve el agua. Bueno, ya vamos a salir. Ay, ¿cuál es esa cámara? Muy bien. Él está moriendo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Y es de nuevo. No, 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 no. Y es de nuevo. We're going to get it. Isn't that bien. La canción es muy plena. Ya no es que se mire a un cincuente. Cuando yo a mí tuve la cara me leen. 네, me sigo conmigo a todo. Ja, ja, ja. No caen en el momento. No caen en el momento. Una canción es tu voz. Me guiro ya porque nunca subí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. No. ¡Oh Dios mío! ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? Es super divertido, amigos. La laguna de... Y le ganamos a la otra leche. ¿Qué es lo de hoy? Ya no, pero no es lo de hoy. No, no es lo de hoy. Ahí está a la lista, ¿eh? Sí, allá va. Está muy rápido. Aquí está. Ahí está la lista. Ahí está. Amigos, tienen que visitar este lugar súper, súper bonito. Yo sé que lo van a disfrutar, amigos. Está súper genial. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.